Hemos tenido hoy un encuentro con todos los parlamentarios palmeros en diferentes administraciones y la verdad que un encuentro muy positivo, donde se han puesto sobre la mesa la situación por la que atraviesa la isla después de estar viviendo durante ya más de 50 días esta crisis del coronavirus, la situación que se prevé a futuro, sobre todo económica, y le he pedido a todos y cada uno de ellos unión, unión de acción, poner a la isla La Palma por encima de cualquier otra circunstancia e intentar buscar, trabajar y trabajar, por supuesto, de manera unida con un único objetivo que es poner a los palmeros por encima de todo. Tenemos un futuro un tanto incierto, no hay certidumbre respecto a la situación económica por la que atravesarán las administraciones locales de la isla, me refiero a ayuntamientos y cabildo y por eso ahora es más que necesario que los parlamentarios luchen por cada céntimo que pueda venir para la isla. Así se lo hemos trasladado y esperamos, por supuesto, contar con todos y cada uno de ellos.